El trabajo de Cristian Martinoli ha hecho temblar en más de una ocasión a la televisora de San Ángel. Es por eso que, al menos en una ocasión, intentaron llevarse al narrador méxico-argentino. A poco más de 12 años de distancia, Martinoli confesó en el videoblog de David Medrano que tras la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, Televisa intentó llevárselo a San Ángel, aunque la oferta nunca llegó a las manos del narrador azteca. Una vez terminando el Mundial de Sudáfrica, me habló Jorge Berlanga, el representante de Paco Memo. Me habló desde España, oye, te voy a mandar a Greg Taylor, porque tenemos una oferta para ti. Y yo dije, órale, ¿de qué estamos hablando? Yo pensé que tenían un convenio con una marca fuerte y les interesaba algo. Entonces, ahí voy, lo sito en un hotel ahí en Polanco, pero en la terraza, hacia la calle. Si nos van a ver, que nos vean bien, porque ya me olía algo raro. Fue ahí con Greg Taylor en la terraza de un hotel, donde se enteró del interés de Televisa para hacerse de sus servicios. Me dijeron que, si quieres aceptar una oferta para trabajar en Televisa. Y yo le dije, mira, yo cualquier oferta que me llegue, lo primero que tengo que hacer es hablar con azteca. Y si azteca me iguala la oferta, que cualquiera que me llegue, yo me quedo en azteca. Entre que sí y que no, nunca me dieron la oferta formal. Pero fue como la aproximación de que sí, yo estaba interesado. ¡Gracias!